Vamos con una canción, la cual es un elemento en el que entendemos y aceptamos que todo se acabó Cuando tenemos que tomar maletas, dar la vuelta y decir yo mejor, yo mejor gané ¡Que mi es toda la propiedad! ¡Que mi es toda la propiedad! ¡Que ya no quieran nada! ¡Que mi es toda la propiedad! 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 ¡No! 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 No me digas que me calle y que me quedamos llorando nosotros dos que no voy a mirar que no sirve tu nada que no te pierdas 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 Brilla 20 años